A continuación vamos a ver la cápsula del deporte de la semana sobre el programa de activación física para jubilados y pensionados y personas de la tercera edad que con cinco años de trabajo pues continúa fortaleciendo la salud de las personas adultas. Vamos a verla. Desde el momento en que nacemos comenzamos a tener actividad física, ejecutando movimientos sencillos que con el paso del tiempo se convierten en movimientos coordinados que hacemos en nuestra vida diaria como caminar, flexionar los brazos, erguir y encorvar nuestra espalda. Según la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, la activación física son los actos motores propios del ser humano realizados como parte de sus actividades cotidianas. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través del Sindicato de Empleados y Trabajadores, ofrece el programa de activación física para jubilados y personas de la tercera edad desde el 2007, agrupación que nace de la inquietud de impulsar a los adultos mayores a practicar actividades que benefician su salud. La maestra Rosa María Denise Chavira, fundadora, principal promotora e instructora de las sesiones físicas, explica los inicios del grupo, qué es y para qué sirven dichos ejercicios de bajo impacto. La activación física es un conjunto de ejercicios encaminados a mantener al adulto mayor en movimiento y activo. Sirve para mantenerse ellos con buena salud, sirve para fomentar la buena postura, para evitar problemas de artritis, de obesidad. El programa de activación física nace como algo bien personal, teniendo yo como respaldo ya cinco años de experiencia en los clubes de tercera edad del municipio de Tepic. El programa de activación física fue creado bajo la tutela de Denise Chavira en coordinación con el representante de la tercera edad ante el CETUAN, Mario Maldonado García, y el delegado de apoyo al jubilado, Pablo de Santiago Uribe. Juntos lograron la autorización del proyecto en septiembre de 2007 ante la Secretaría General a cargo de Luis Manuel Hernández Escobedo, para tomar protesta el 26 de octubre del mismo año ante el Instituto Nacional de las Personas Mayores, INAPAM, Delegación Nayarit, y el DIF Municipal, periodo en el que Yolanda Villegas Medina ocupaba el puesto de coordinadora de la tercera edad en el municipio de Tepic, y rindió protesta al club llamado por la unidad, salud y bienestar de los jubilados y pensionados. La cartera de jubilados que está a cargo de Pablo de Santiago Uribe, una delegada que es Luis María, y Mario Maldonado que es el que representa la tercera edad. Contamos con el documento que nos hace constar que estamos registrados como club de la tercera edad ante el DIF, el cual es el presidente Mario, tenemos secretario, tenemos tesorero, y tenemos una reina y dos princesas también. Y pues todo está en regla, totalmente en regla. Las sesiones planeadas de activación física en los adultos mayores mejoran la calidad de vida, previenen lesiones y fortalecen el sistema respiratorio y cardiovascular, además de que evitan problemas de depresión comunes en edades avanzadas con la convivencia diaria, desde el calentamiento muscular, articular, estiramientos, trote, saltos, hasta la flexibilidad y la relajación muscular, las personas que asisten a las sesiones de activación física regresan a sus hogares llenos de energía y sanos, pues también cuentan con asistencia médica gratuita como servicio social del CETUAN. Absolutamente de bajo impacto porque son personas de tercera edad que no pueden hacer alto impacto, no pueden hacer zumba, no pueden hacer ejercicios fuertes porque ya sus huesitos están desgastados y algunos tienen problemas con su sistema cardiovascular también. Entonces los ejercicios son totalmente adecuados a su edad. La osteoporosis, mantener al diabético también en buena forma haciendo ejercicio, también se mantiene su glucosa a buen nivel, sobre todo al diabético, la doctora Ruth se encarga de eso. Yo les vuelvo a recalcar que deben de llevar una vida sana como comer frutas, verduras, de acuerdo a su problema que tienen. Cuidados con respeto y cariño, la maestra Rosa María Denise Chavira invita a los adultos mayores en general a asistir al grupo de activación física para jubilados a las afueras del Mesón de los Deportes y del Gimnasio Coloso, puntualizando su alegría por seguir al frente y contar con el respaldo del secretario general del CETUAN. Pues me siento bien feliz y pues fue un proyecto que nació de mí, se lo presenté al líder Luis Manuel Hernández Escobedo y me dijo adelante, preséntate con el profesor Isiordia y de ahí con Pablo y lo hicimos y lo sacamos adelante y aquí estamos y yo estoy feliz porque ha ido creciendo día a día.